¡Sí! La mentira llega y uno quedará desecho El dolor se siente nuevo Y si el infierno es blanco, yo ya no le tengo miedo Encontraste a alguien, pero No será lo mismo, se desvanece el sueño Y esperando con el viento Unos labios más sinceros Rojo sangre tan brillante Que encienda todo el infierno Que encienda todo el infierno No será lo mismo, se desvanece el sueño 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 No será lo mismo, se desvanece el sueño